Buongí a mi gente, estamos en la Rocinha, un lugar, una favela muy importante, muy grande, creo que es la más grande de todo Río de Janeiro, que ha sido urbanizada, también cuando el Papa hizo su visita a la ciudad de Brasil, estamos hablando, si no me equivoco, de Juan Pablo II. Miren también acá lo que tienen, vamos a subir, yo vine en 2018, cuando jugamos con Flamengo en el estadio de Botafogo a puertas cerradas, me tocó venir como prensa, en ese momento no hacía videos de YouTube, así que esta es la primera favela que conocí, desde ahí siempre me gustó mucho conocer favelas, por cómo están organizadas, cómo viven, que tienen muchos códigos, ya van a ver al final, dejé los videos de Virigal, de Tabaré Bastos, de Morro de Udendé, bueno acá como siempre se puede subir con las traffics, pero la mayoría de los turistas lo que les gusta hacer es esto, que son los taximotos y subir, subir, subir con los taximotos, nosotros vamos a subir a pata, porque ya lo conozco, así que de acá empieza este video en la Rocinha. Nos va a guiar acá, estamos con Ferpa y Kevin y el Teke. Saluden gente, cuídate un saludito Teke. Lo que vemos es que la Rocinha es Virigal, la conexión 200 reales, que está acá muy cerca, una hora de paso en moto, 100 reales, visite la Rocinha, turba de Rocinha con mototaxi, y ahí está todo lo que es los precios para los distintos barrios. Trae la mototaxi, Galeao, mirá para el aeropuerto, 90 reales, Flamengo, Ipanema, Lapa, Vigigal, Rocinha, Rocinha 5 reales, o sea para subir nomás, Copacabana, Downtown, bueno, vamos a subir con las motos. Subiendo en moto, de toda la seguridad, nosotros te dan casco acá, no hay casco. Bueno, me decías, acá estamos, mirá, morro dos hermanos, ¿es dónde? En Virigal, es el que está ahí, atrás. Y acá la laguna, ¿cómo se llama? La laguna de Freitas. ¿De Freitas? Sí, tenés la laguna de Freitas, ahí tenés la sede de IES. Flamengo. Sí, la tribunita esa negra que está ahí. Acá al final tenés, tenés Ipanema, ¿sí? Ipanema es todo lo que está allá, ¿eso sería? Ipanema, exactamente. Ajá. Acá tenés el morro Pepeyé, Cantagalo, Abongo, Aboncino, ¿sí? Acá tenés al fondo el Pando Azúcar, y allá la ruta de IRIS. Y acá la ruta de IRIS. El tema de IRIS. Ahora bajando un poquillo, un poquillo bajando. Vamos al otro mirador, para que se haga fotos. Acá obviamente, como en todas las favelas, hay que tener cuidado donde se sacan fotos, por más que sean turísticas, no hay que entrar de onda, no hay que mirar a la mujer de otros, porque te matan. Así que, estamos con Teke. Teke, ¿cómo es tu Instagram para los que quieran venir a hacer un tour? Tequiel Alex. Tequiel Alex, bueno, hincha de River, nos sigue River a todos lados, así que cuando quieran hacer un tour por favela, lo hablan al Teke, y saben ahí que, ¿qué es lo que más te pide la gente de favela? Este, Vigal, ¿qué más? Más que nada, conocer los becos, serían los pasillos. ¿Los pasillos? Sí. Claro, eso es lo que más tenés que tener onda para saber por dónde ir, ¿no? Exactamente, por eso es muy importante saber dónde sacar fotos y dónde grabar. Dónde grabar, así que, esas son las principales, cuando vos traes a alguien, ¿qué consejo le das para el que se comporte acá? Entra con precaución y con respeto. Con precaución y respeto. Todo va. Mente siempre turistas, lo que vamos a mostrar que acá hay un mirador, y en este mirador hay que consumir por lo menos 25 reales, restaurante, terraza, como. Y vamos a ver por acá. Vamos por los pasillitos. Se escuchan todas las motos de fondo como loco. Miren por dónde nos vamos a meter. Está en construcción como en un montaje. Muy lindo como está decorado. Rosinia. Rosinia del lugar. Historia de Rosinia. Comunidad que te origen en las chacras, chacras de la antigua Facenda Quebrada. 1930. Inició todo. Ahora debe ser el triple. Más. 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 Novo Visual Restaurante. 2012. 1993. 971. No sé por qué sos. Esas fechas. Realmente, Cristo siempre presente. Le haré todo su vener para comprar. Los distintos equipos de Río Janeiro al Cristo Redentor. 150 reales. acá todavía se puede subir a la terraza miren las banderitas como decíamos acá también es un restaurante así que hay que consumir por lo menos 25 cobramos taxa de consumo mínima de valor de 20 reales por persona we charge a minimum conception fee of 20 per person, thanks dear sigamos a comer al local en el buffet, uuuh que rico belleza rápido rápido tus sensaciones en la favela impresionante de que te sorprende que te sorprende fuerte habla fuerte habla como bien la gente uno arriba de otro una locura pasillo escalera en muchas motos como que lo de las motos son gente que va, avanza, cruza, como que vas a chocar, no chocas si yo me agarre en una casi me dicen no tengas miedo no tengas miedo y ahí hay una canchita en cualquier lado te meten cualquier cosa acá una canchita vamos a esa parte la verdad que esta parte no había venido no había venido a esta parte en mi debut en favelas en 2018 en este piso que no hace pena esperamos una cancha es una visita de Itaipava por ahí siempre presente todavía hay un piso más no lo puedo creer no lo puedo creer para los que no tengan por favor derechos esta estas canciones si no copyright 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 vamos a verlo agarrar lo imprevisto vamos vamos primera sensación a ver la muerte de la estrada en favela increíble alta vista gente muy tranquo respetuosa y ahí están que te impresiona la capacidad para manejar las motos en el extremo y nada es increíble 45 horas aparentemente y la vista huevo la vista es afuada el auto climático alta alta ahí la luz te impresiona si podemos dejar una imagen con la rociña de noche cuando pasamos con el taxi nosotros ya pasamos varias veces falta un pisito más por esto vale la pena viajar trabajar y disfrutar de la vida experimenta de la de la gente ya estaríamos sí si tratamos Präsident kład van pair Parofa, parofa, una criolla parece, arroz extra, buroto negro, carnicito. Acá mostramos, miren, hay un centro municipal de salud, en el medio vamos a ir por la calle, vamos a bajar por la calle principal, muchos barcitos, se van a sorprender porque ahí hay cajero, nosotros comimos allá arriba, pero es mucho más barato comer acá, allá nos salió 100.000 pesos cada, o sea, no cada uno, 25.000 pesos cada uno salió esa comida, con los jugos, con todo y con el show de música. Acá hay otro mirador que le pasamos de costado, tiene una pantalla gigante, están viendo ahí esa parte, esos son los LED, que están viendo el partido de Flamengo, que está jugando, ¿no?, mirá el patito, tiene un patito, miren acá, ahí se sacan muchos la, ¿cómo lo pronuncia esto, Teque? Arrozinha, no, lo de arriba, bienvenidos, no, en portugués, bienvido, bemvidus, vemvidus arrozinha, mirá que lindo, son muy ordenados con la basura, porque está toda la basura acá, porque después voy a meter en un ratito en los pasillos, los pasillos son muy limpios, porque al no me otro patito por qué porque si no cuando llueve se arma un quilombo en los pasillos así que ya saben ponemos una fotito vamos para allá acá vemos los pasillos vamos a mostrar por acá lo que tiene es lo que te es lo que decía antes miren todo el cableado que hay acá y todos los pasillos son muy estrechos y se dejan la basura y cuando llueve segundo dato también lo que me comentaban es que sale cuanto más alto haga tu casa ya sea por la actitud de esto sino más arriba del morro más caro sale porque tiene que ser todos los materiales de moto todo lo que es subir el material es caro qué pasa en el medio de la gana de bajar caminando conocer la pabela desde adentro está mirá que lindo yo batista tu carmo que están todos los formaciones de brasil campeón metimos acá por el barrio 2.002 la última cafu junio lucio carlos se vien son de versión ronaldiño gaullo ronaldos ribaldos técnicos felipao como decíamos nos metimos aquí en los pasillos en la calle principal miren lo que es el tráfico de motitos pasa 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 en la calle principal miren lo que es el tráfico de motitos drogaría sería la farmacia cosméticos verdulería hay hasta sambo el trajero tráfico de motitos En la... me muero si hay fibra óptica, no hay en Núñez, pero en la favela hay fibra óptica. Acá todo mucho más barato, todo mucho más barato. La favela ya se presentó gigantes, la verdad, el pedro, la coquina, todo eso es barato, el resto no necesita salir de la favela para vivir acá. El problema son los cables, la cantidad de cables que hay, a veces se quemó un local porque obviamente se cruzan con 250 y de la mierda. Miren hermanos qué lindo esto, Argentina o Brasil. Países hermanos. Cerrando, ahora ya voy a hacer un cerrecito explicando algunas cosas. Moral de la fama. Por ahí está la entrada principal a la Rocinha. L'omplejo esportivo de Rocinha. Moral de la fama. Rocinha. Se termina, por acá cerca está el metro, ahí está como decía el ingreso a la Rocinha, se termina este tour. La favela más grande de Río de Janeiro, la Rocinha, la visitamos de vuelta como dije en 2018 ya estuvo acá. Y la verdad que conocí otros miradores, está un poco distinta, en esta misma favela estuvo el Papa Juan Pablo II, que vino dos veces, más de una vez a Río de Janeiro. Así que gracias por acompañarnos, me pueden compartir el video, el link, dar me gusta, comentarios, suscribirse para estar atento a todo esto, ver los videos que voy a dejar acá. Acá, como decía al principio, de Videgal, de Tabaré Bastos, de Morro de Udendé, también que quiero ir de vuelta. Acá, a diferencia de eso, no vi tantos rifles, tantas armas, pero la verdad que mucho respeto con todos. Tenemos en la puerta a la policía, así que nos vamos yendo con esta vista, con los pibes que nos vamos a ir por ahí. Ahí está la policía, como dije. No vemos gente. Mira cómo se pone la rocinia de noche. Mira cómo se pone la rocinia de noche. Suva. 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 rotating sus.